Hoy, video reacción aquí en Hablando Boberías a un tema reciente que salió hace unos días llamado Me Busco el Peso, donde participan varios raperos de varios países, Puerto Rico, Cuba, México, Venezuela, y ellos son Polacán, MC Ceja, Aldo el Aldiano, Secán y Apache. Me Busco el Peso, video reacción para la gente que me lo han pedido, ya viene hoy en Hablando Boberías. ¡Vamos a meterle! Hello people, yo soy Manolín, una vez más, Hablando Boberías. Síganme en mis redes sociales, compartan el contenido, denle me gusta, el botón de super gracias, anda por ahí abajo, ahí me puedes apoyar muchísimo para que continúe creciendo. ¿Esto qué es? Hace aproximadamente unos días salió este tema, Me Busco el Peso, como ya dije, Polaco, MC Ceja, Aldo el Aldiano, Secán y Apache. Cuba, Venezuela, Puerto Rico y México representativos en este tema. Vamos a reaccionar, vamos a ver qué habla con esto. Esto es Los Panchos, esto es Trío, qué habla con esto. Me suena, me suena. Turo, 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 turo. A ver, mi melodía está muy jodida, pero sí, esto me suena. Ahora no recuerdo de quién es, pero me suena. Polacán, MC Ceja, Aldo el Aldiano, Secán y Apache. Me Busco el Peso. Sí, de trío, van a tirarse por una cantina, me imagino. Esto es música de cantina, música de borrachera, música de trío. Yo me duro rompió esos seres, duro, duro, duro. No, durísimo, durísimo rompió. Y este sample, este loop que usaron de trío, espectacular. Y tú no sabes nada, tú no sabes nada de eso. Con las manos llenas de tierra, debajo el sol, unos bebiendo persi, otros bebiendo ser sudor. Yo, que duro hacer, duro, duro, súper duro. Dejen el abuso. Polacán. Y rey, que no es ser Benjamin, no es un mamen de forma honrada. Sin hacer trampa a la ley, cargas el peso en tus hombros. Yo, suena durísimo esto hacer, ¿eh? Y no es de asombro, levantas tu casa desde los escombros. Un hogar real y una esposa leal es bendición para una familia genial. En Latinoamérica hay una calidad en el rap latino, precisamente, espectacular, señores. Como se pueden dar cuenta, esta gente no son quizás de los más conocidos. O sí, en Puerto Rico, por supuesto. Pero a nivel de Latinoamérica, quizás como que un poquito menos. Aunque vienen de hace muchísimo tiempo, me estoy liando un poco, si son conocidos. Pero lo que quiero decir con esto es que tú das una patada y sacas un rapero con tremenda calidad. Y ahí tienen el ejemplo. Dejen el abuso. Esto suena duro, duro, duro. Seguimos. Está hablando, precisamente, que se busque el peso honradamente, trabajando. Aunque a veces no tienes deseo de seguir luchando, pero estás ahí para buscarte el peso. Y, por supuesto, para tu familia y todos los tuyos. Levanta la cabeza con mucho orgullo que no hay nada regalado, te estás jodiendo por lo tuyo. Yo, esa talla me cuadra y dice, no hay nada regalado, te estás jodiendo por lo tuyo. Y me viene a la mente muchísima gente que no sé qué tienen en la cabeza. Que dicen, no, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Yo soy artista, yo voy a vivir del arte nada más. Aunque la familia te esté muriendo de hambre. Bueno, seguimos. Si acaso te preguntas cómo pola sabe eso, es que al igual que tú, yo me gustó el peso. Yo, me guarda el corito, un mundo. Yo estoy bien, no te preocupes por mí. Que yo me busco el peso. Yo me busco el peso. Mola va a ser, ¿eh? La vida solo es una, déjenmela vivir, para ende siempre estar pendiente. Y se pega. Porque yo tengo cabrón y yo me busco el peso. ¡Ya! Y tú no sabes nada de eso. Tú no sabes nada de eso. ¿Dónde están? Yo goceando en la calle, maquino todo el día buscándome el pan. Volado. Me tiene cabeceando, me tiene emocionado el tema, ¿verdad que sí? Haciendo el trabajo difícil, ninguno se quiere ensuciar. De eso se trata la música. De transmitir, de transmitir emociones. Definitivamente. Vamos a ir. Ando metiendo. Ya todos estos raperos son raperos, pudiéramos decir, de vieja escuela. Que vienen hace muchísimo tiempo. Ninguno de estos son muchachitos jóvenes. Estos son raperos. De la vieja. ¡Ya! ¡Ya, qué duro hacer! ¡Ya! Mira, esa barra es para mí. Vamos a darle una bótica a otra vez. Escuchen. Escuchen, escuchen. Hasta ahí no. Bien ahora. Algunos ganan plata. Algunos ganan plata por la basura que opinan. ¡Hasta, serio! No me lleve tan recio, serio. Dice, algunos ganan plata por la basura que opinan. ¡Vola! Vamos a ir. Y otros para buscarse la emigran como las golondrinas. Aunque no me lo cojo para mí, eso le sirve más a... Ustedes saben. Ustedes saben perfectamente. Vamos a ir. Hay quien solamente anda buscando fama encima. Hay quien busca a Dios, pero al prójimo no se aproxima. Aldo me descarga. Les puedo asegurar eso. Seguimos. Lo mío me lo busco con la rima. Escribiendo, grabando, pensando y subando en la tarima. ¡Ya! Hay quien busca una sonrisa. Hay quien se siente tan pequeño. Que busca ver cómo no lo pisan. Pues tu sueño pon los pies en la tierra. Sin miedo aterriza. Que a veces hay que ir a la guerra el día que tocaba la misa. ¡No, qué duro! A veces hay que ir a la guerra el día que tocaba la misa. Hay que tenerlo siempre. Hay que estar preparado para todo. Y cuando hay que enfrentar las cosas, hay que enfrentarlas. Aldo el aldeano también se busca el peso. Volado. Hasta ahora, súper bien. Todo el mundo, todo el que ha entrado ahí, espectacular. Vamos a ir. Muchos se la buscan porque siembran su maíz. El emigrante no cambia de nacionalidad, sino de país. Coge Aremboburro. ¿A ti qué te gusta el doble tempo de alto? Vamos a ir. Hay quien busca mucho y se lo mete todo por la nariz. ¡Ah! Y hay quien como yo solo está buscando ser feliz. Seguro. ¡Vamos! ¡Vamos! Cantaído a Cerebolado de Ardo. Aquí también se busca el peso. Hasta ahora, todo el mundo te ha llevado a su terreno. Polacán, polaco, enciseja, ardo el aldeano. Te han llevado a ese rincón de ellos muy propio que se identifican con su manera de hacer. Hasta ahora es su sello. Cada cual lo ha defendido de la mejor manera. Vamos a ir. Me la estoy aprendiendo, no me la sé, pero... Me busco el peso. Hablando boberías, yo estoy aquí, me busco el peso. Vamos a ir. Yo tengo cabrones, yo me busco el peso. Me busco el peso. La feria me la gasto. La mota no da abasto. Y ustedes nomás, ahí viendo crecer el pasto. Aunque este lleva muchísimo tiempo, también creo que es uno de los más jóvenes de todo este grupo. ¡Se can! Lo estoy solo y nada le debo. Compañero, embustero. Y así usted contando mi dinero. ¡Ya! ¿Qué le importa cuánto tengo? ¿Qué le importa cuánto vale? Si a la familia mantengo. Si no saben de mi jale, mejor... Es que la gente, la gente tiene curiosidad siempre por meterse en la vida de uno. Y tú no sabes nada de eso. Dicen que mis pesos son del... Le mete duro. Sí, pues este es un rapero, según todo entendido. Yo no consumo mucho este tipo de rap de ese can, pero según todo entendido, él canta mucho este malianteo, por llamarlo el rap gangsta, creo. Sí. Habla de droga y demás. Es una oportunidad cada día que se despierta. Siempre ando alerta mientras que me busco el peso. Volado, volado, volado. Ya le digo, todo el mundo que ha salido aquí, espectacular. Yo estoy bien, no te preocupes por mí. Y yo me busco el peso. Se ve el coro, volado, ¿hacer? Ja, ja. La vida solo es una. Déjenmela vivir. Para el cliente estar pendiente a lo que yo tengo. Dicen que yo me busco el peso. Y tú no sabes nada de eso. Tú no sabes nada de eso. Ja. Y estos bobos criados creen que el papiro nació ayer. Apache. Sin saber todo lo que uno tuvo que hacer para poder ver. Leer queso a la tostada cuando no había nada. Como esclavo en campos de algodón en esta ensajornada. Tú no sabes nada de eso. Te salta hasta el proceso. Y ahora tu vida se resume en darle a las... La hueva a ser, ¿eh? Sin hueso yo me busco el peso, pues tengo bocas que alimentan. Me las tengo que fugar. Soy cabeza de un hogar. Espectacular todo el mundo hacer. Mira, me quito el sombrero. Porque yo también, aquí hablando boberías, me busco el peso. Joceando y chambeando desde que tengo memoria. Los ni gauderán que cuida y verán por la colonia. Por esa que antes deían como escoria de un país que pasó a ser mundial a causa de una crisis migratoria. Es comer o ser comido. Ganar o ser vencido. Recuerda que esta vida puede irse en un descuido. Bolao a ser. Por eso a Dios le pido que mientras esté vivo cuide de mi espalda para poder lograr todos mis objetivos. Me busco el peso. Creo que el mensaje más importante de todo el tema es buscarte el peso y no hacerle daño a nadie. Me quedo con esa idea. Ardol Ardiano, Secán, Apache, Polacán y MC Sega. Me busco el peso. From Guinness, Mayabeque, Cuba. Hablando boberías. Señores, espero que hayan disfrutado esta reacción tanto como disfruté yo el tema. Lo disfruté bastante. El colito se pega. Espectacular. Lo he dicho a lo largo del tema muchísimas veces. Pero ahí tienen un ejemplo de la calidad que tiene el rap latino. Puerto Rico, Cuba, México y Venezuela en un tema unidos buscándose lo suyo, buscándose el peso. Déjenme saber qué creen ustedes en los comentarios. En redes sociales están por aquí el botón de súper gracias. Anda por allá abajo y me puedes apoyar muchísimo. Y nosotros nos volveremos a encontrar en el próximo Hablando Boberías y Dios y todo lo que se menea quiere. Nos vemos la próxima. ¡Chau, pescao! Esta fue una presentación de Manuel Vázquez. Nos volveremos a encontrar en la próxima edición. Hablando Boberías, poniendo el corazón.